Saludos y bienvenidos a todos ustedes una vez más, placer inmenso recibirlos aquí en esta plataforma, en este canal de YouTube para todos ustedes, pues con mucho amor lo hacemos cada día, cada entrega, como les decía en la entrega anterior con Erick José, pues estamos un poquito alejados, pero ahora con más fe, con más amor y más ahínco y ustedes pues gracias por siempre suscribirse, activar las notificaciones, ese tiempo es valioso para nosotros, continúen haciéndolos, ese es el cariño que les pedimos y nuestra gente el mañanero, aquí y allá, nos siguen en todos lados, así que pues continúen haciéndolo, activen la campanita, suscríbanse y pues gracias por ello, al igual que a nuestros patrocinadores que están ahí día tras día con nosotros, dándonos ese empuje firme, lo que hacemos aquí también obedece ese respaldo de empresas que creen en nosotros, así que muchas gracias a Ege Motos, la goma y el tubo de los dominicanos, nuestra gente de Senasa con su plan Larimar, si usted decide fuera del país, a Edwin Shooter del Caribe porque su inversión hay que asegurarla, ante todo, Lidon Shop, porque siempre estamos en pelote, el año completo y más ahora con ese torneazo como ha comenzado, vienen capítulos de Lidon, no se me desesperen, van reservas el banco de todos los dominicanos, Juancito Sport, la banca de mayor prestigio en todo el país, ahí no hay fallo, ningún fallo, eso no es verdad, nuestra gente de Bunny Shipping, usted que está en el área de Massachusetts, usted quiere enviar para acá, como decimos nosotros los dominicanos, una caja, un regalo navideño, puerta a puerta, en cualquier lugar del país, óiganme bien, en Jaquimeye, en Montecristi, en Dajabón, por donde andaba Romeo en estos días, no importa, es que llega ahí, puerta a puerta, 23 años de experiencia, pues nos dan esa garantía Bunny Shipping, atención a nuestra gente de Lynn, de Lawrence y de Worcester, allí en Massachusetts, calidad en todo momento, y por supuesto, usted que vive fuera del país, atención, dominicano que está fuera, empadrónate, empadrónate, la Junta Central Electoral te da esa oportunidad de que te empadrones y estés hábil para votar en las elecciones de 2024, yo soy de los que entiendo que votar es un privilegio y un derecho, hay que ejercerlo, usted está fuera del país, no pierda tiempo, búsquese, ah, pero yo no estoy aquí, y la Junta le da esa facilidad de inmediato, y usted está disponible para votar en el 2024, sobre todo, porque nos gusta quejarnos después, pero si usted no votó, no, empadrónese, vaya a la Junta Central Electoral y se le resuelve de inmediato esa situación, como de inmediato yo entro en materia con ustedes a lo que nos ocupa aquí, miren, para Boston, el equipo Lómez Roja del Boston, es un panorama interesante de aquí, estos meses, octubre, lo que queda, noviembre, diciembre, enero, y por qué, bueno, Boston tiene que reivindicarse, que Boston viene de un papelazo en la pasada temporada, y me disculpen sus fanáticos, ustedes están gozando ahora porque a los Yankees lo eliminaron, que fue otro papelazo, pero llegaron a la serie del campeonato, no pueden con Houston, que Boston sí pudo con Houston en algún momento, pero es otra cosa, Boston fue un desastre en la pasada temporada, y en el este de la liga americana, ustedes saben cómo quedaron, eso yo no tengo que decirlo, y tiene que reivindicarse, tiene que moverse, yo sé que Shane Blum tiene una filosofía de la finca y demás, pero yo sé que muchos de ustedes añoran al Dave Dromboski, que los llevó a la serie mundial y ganó la serie mundial, porque yo creo que hay que trabajar debajo, como dice mi amigo Marino Pepén, un abrazo a Marino, se trabaja en la finca, pero arriba hay que estar el concón, y ahí es que llegan los campeonatos, entonces hay que invertir, hay que gastar, Dromboski en eso, no, 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 Dromboski, bueno, ha ido a cuatro series mundiales, dos coronas y está con los Phillies ahora, yo no sé si va a ganar, pero llegó a la serie mundial, que es lo que usted quiere, con su equipo, entonces Shane Blum como que se ha visto tímido, o los dueños de Boston, no sé, o hay una historia, o hay una tradición, o hay una recopilación de que no siempre flojan el dinero, entonces hay dos jugadores que ellos tienen que evitar que se les vayan, Sander Bogart y el nuestro, Rafael Devers, mis fuentes, mis fuentes, que suelen tener agua, gracias a Dios, moja, no tan seca, me dicen que Boston está en eso, yo sé que hemos visto a David Ortiz muy preocupado por el tema, con razón, esos son hijos de él, son muchachos de él, los dos, Sander Bogart, me lo recuerdo en la serie mundial de 2013, me dijo, oye, ese va a ser el próximo caballo de aquí, le agradece en público a David, ni hablar de Rafael Devers, ni hablar de Devers, entonces, esas aguas, antes de que se compliquen, y por eso dije, lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, antes del entrenamiento, porque hay jugadores que no les gusta negociar en la campaña, y creo que no debe ser, porque es una distracción, entonces, mencioné a David, porque me dijo una fuente, que David ha estado preocupado por eso, y que ha estado motivando, creo que David lo ha dicho públicamente, o sea, David no quiere que esos muchachos se vayan de ahí, ni por ellos, porque entiende que merecen una paga justa, porque son caballos los dos, y por Boston, porque entonces, ¿con qué se va a quedar Boston? Imagínense a Boston sin Devers y sin Bogart, es verdad que la pelota sigue, pero te tocan unos años de sequía, y eso de reconstruir en una división como es el este, y un equipo de mercado grande que acostumbró a su fanaticada a ganar, porque lo que más han ganado en los últimos años es San Francisco y Boston, pero los gigantes son un equipo como que, verdad, que no tiene esa pegada, sin faltar el respeto, entonces en Boston es ganar, Boston tiene 2004, 2007, el 13, el 18, los Yankees tienen 2009, y así por el estilo, tienen un lujo Boston, entonces hay que mantenerlo, entonces, me dicen mis fuentes que David con su ofensiva, como que le dijeron tranquilo que eso va, no te desespere, recuerden que David tiene conexiones al alto mando, o sea, David habla, conversa, despacha con los dueños, con John Henry, con ese grupo, sin saltar a nadie, porque Shane Bloom tiene que cumplir con su trabajo, y él es jefe de operaciones. Entonces, mis fuentes también me dicen que ya Boston dio un primer paso con Rafael Devers, dio un primer paso con Rafael Devers, Devers es agente libre después de esta temporada, ya Devers les rechazó una oferta, se reportó, no estaba ni cerca de lo que él quería y dijo que no, al él decir que no y jugar en la pasada temporada, Boston sabe y hay un mensaje, no, no, espérate, es lo que yo valgo, y como ya yo estoy en el arbitraje, y hay que pagarme mucho dinero en el arbitraje como quiera, porque aunque él no terminó tan bien, uno pensó que iba a dar más de 30, hubo lesiones, lo que fuera, pero él dio su 27 para acá, ya lo ha dado 95, y fue al juego de estrella de nuevo, por más que tú lo arrebata, tú tienes que buscarle a Devers el año que viene, no cuatro en el arbitraje, y ya él te dijo que no, pero Aaron George dijo que no, pero Juan Soto rechazó, entonces hay una corriente de jugadores, es lo que yo intuyo, que están diciéndole a los equipos, no, yo quiero mi valor, y si usted no me lo da, lo que yo merezco, lo que yo entiendo que yo valgo, yo voy a la agencia libre, porque también hay dinero en grandes ligas, pero aguante un momentico ahí mi compadre, hay equipo esperando que tenga uno de esos peloteros fuera para negociar, o porque usted cree que Carlos Correa dijo que va para la agencia libre, que es todo un maestro en el manejo de cifras, estadística de un nuevo cuño, sabermetriz, todo, porque él sabe que hay dinero, y él sabe que habrá equipo necesitando un paracorto, y él puede conseguir algo mejor que lo que tenía, si él no tiene esa, si ese olfato de él no le dice que habrá dinero, y varios equipos interesados en él a largo plazo para conseguir más dinero, él no suelta lo que tenía, porque él pudo haberse quedado en Minnesota por otro año, pero algo le dice a él que habrá money, money, entonces, así mismo le están tirando el ojo a por el juego para agencia libre, ah, pero Rafa después de este año es agente libre, y hay equipos que siempre quieren tener un tercera base como Rafael Devers, un paracorto como Sander Bogarts, y así por el estilo, entonces, ya Boston inició eso, ya se dieron los pasos iniciales, y por lo que me han dicho mis fuentes, Boston le quiere dar a Devers un contrato 1A, VIP, yo no sé si la oferta inicial es lo que Rafa quiere, es otra cosa, porque probablemente Devers quiere estar o en los 300 o cerca de los 300, yo sé que Boston es de 7 años para allá, eso usted le puede poner el cuño, que lo primero que hablaron es de 7 años para allá, según mis fuentes que yo les creo, que se acepte, porque usted sabe que eso es una negociación, nada es de inmediato, eso es un tirijala, un jala y tira, todo el mundo deja su carta para el final, en el post, ¿qué se hace eso? que la gente deja por lo mejor para el final, si tú no tienes su base debajo de la manga para el final, ofrécele esto, ofrécele aquello, y si no, entonces llegamos hasta ahí, entonces así van las cosas, pero de entrada es más de 7 años y superior a lo que rechazó la otra vez, yo no sé si la otra vez era 200, menos de 200, no me lo han confirmado, pero vamos a pensar que es por ahí, poquito menos de 200, cercano de los 200, yo me imagino que si ahora es mayor, pasaron de los 200, es lo que yo entiendo, pues tú no vas a ir a una gente a decirle que tú le subiste 5 millones, jamás, yo me imagino que pasó de los 200, y es mínimo 7 años, y Boston no quiere esperar que llegue el entrenamiento, porque ya te dijeron que en la temporada no negociamos, y ya yo te dije que yo quiero mi valor, o me voy a la agencia libre, por un sinnúmero de factores, pero si usted es fanático de Boston, siéntase bien, porque los medias rojas han iniciado ese proceso, están en eso, en entenderse para que Deber tenga una oferta 1A, probablemente, como no se la han hecho a nadie, digo yo, porque si es VIP, si es 1A, si es más de 7 años, si uno entiende que va a pasar de los 200 millones, si uno entiende que él es un pelotero que vale más de 250 millones, pues la cosa tiene que estar por ahí, y que se entienda, porque reitero, nunca es lo primero que se tira, hay que hablar muchas cosas, y son muchos detalles, eso no es tan fácil, por eso están comenzando ahora, porque eso se toma tiempo, el físico es lo último, pero son muchos detallitos, que cuánto es por año, que si yo te voy a pagar lo mismo en cada temporada, si te pago más al principio, front loaded, si te pago más al final, que es back loaded, si hay opciones, si no hay opciones, si yo me puedo salir del contrato en determinado momento, entonces eso toma tiempo, y usted lo hace ahora, y se, verdad, llegaron, pasó la serie mundial, pasó todo eso, llega noviembre, llega la serie mundial, lo que fuere, y nos vamos entendiendo, y así tranquilito, sabemos, antes de que comience el entrenamiento, que tú te quedas aquí a largo plazo, o que tú vas para la agencia libre, esa es la realidad, hay unos números de Rafael Debera ahí, que yo los quiero traer, y en la pasada temporada, pues, yo tengo aquí los números de Rafa, Debera en la pasada temporada, tuvo un guard de 4.4, pegó 27 honrones, él dio, pues, batió 2.95, él tuvo 88 remolcadas, él anotó 84 también, dio 42 dobles, pila de dobles como yo le digo, él, entre lesiones y demás, la segunda mitad no fue la mejor, pero tenía el ritmo de un gran año, tuvo un OPS de 879, un OPS plus de 141, tuvo 289 bases recorridas, y miren esto importante, a partir de 2019, que fue un gran año para él, miren como él está entre la tercera base, en grandes ligas, según el dato que me dio, Erick José la Antigua, repito, según el dato que me dio, pues, Erick José la Antigua, miren ese dato que está ahí, que yo le pregunté, entre todos, y él me dijo, sí, todos los terceros bases de las grandes ligas, jugadores que vieron acción, al menos, en el 50% de los partidos, en esa posición, o sea, del 50% en adelante, miren como está Rafa, entre los de su posición, miren, todo eso que está ahí, mírenlo ahí, cuéntelo primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estadísticas en las que él está primero, promedio de bateo, los hits de trabase, en los turnos, porque la durabilidad es importante en el juego, en los hits, en las anotadas, porque si usted no anota, no gana, en las remolcadas, porque hay que llevarla para la goma, tercero en jorrones, está primero en dobles, por eso que yo le digo pila de dobles, miren como está en promedio de bateo, miren el porcentaje de envasarse, que es promedio muy bueno, miren como está en el OPS, porque que el palea, él no coge mucha base por bola, pero el palea, miren el OPS, plus, perdón, y miren el ward, the base of reference, como está Rafael de Beto, es por eso que hay que pagar, por eso que está ahí, hay que pagar, y él tiene 26 años de edad, cuando vaya la gente, por eso, tú vas a la gente a libre con 27, y tú puedes pedir 10 años, porque tú vas a tener hasta los 33, 34, mínimo, 35, siendo productivo, que va a ir disminuyendo, sí, pero no es que está acabado, no es el mismo caso del juez, que con 30, 31, hay que ver quién le va a 10 años más, pero Rafa tiene 26 al día de hoy, y, también un motivo, para que Boston lo quiera asegurar ahora, porque tú, te ganas un año de él, donde tú sabes que, esa productividad, va en ascenso, o mantenerse en lo alto, otros factores, que ayuda a Devers, lo siguiente, el contrato de Julio Rodríguez, lo ayuda a él, porque si a Julio Rodríguez, que novato, le aseguraron, durante 10 temporadas, 210, o por Rafa puede decir, que él vale, X cantidad de millones más, yo lo voy a leer a ustedes, ¿qué ustedes creen? Respóndanme eso, ahora mismo que están ahí, vale 2 y medio, vale 2 80, vale 300, vale 90 más que Julio Rodríguez, no sé, háganse su idea, es un pelotero de 300 millones, no sé, yo los quiero leer a ustedes, ahora, a él le conviene, como muchos peloteros, que a Julio Rodríguez, le dieran ese contrato, de 210, por 10, o 11 temporadas, lo que fuere, porque, a los demás, que tienen más mérito, pues si no, pero espérate, yo no le reto mérito a Julio Rodríguez, él se merece todo lo que le dieron, pero yo pues pedí, entonces está el monto, fíjense, como dijo Carlos Correa, como los planetas se alinean, cuando los jugadores, eligen la mejor oferta, porque ellos pertenecen a un sindicato, el contrato de Julio Rodríguez, beneficia a muchos jugadores, así como hemos hablado de otros, que son muy favorables para el equipo, aquí le dijimos que ese contrato, era el primero, que no era todo por un lado, y que le daba al pelotero, ah, pero eso surta un efecto, en los demás jugadores, así como usted, me esté escuchando, entonces, puede Rafael, debe pedir 80 millones más, 70, 60, puede decir, yo valgo 300 por 10, ahí están los números, el palea, y, tiene chance, tiene con qué mejorar, la defensa, pero ojo con lo que le voy a decir a ustedes también, yo estoy viendo aquí, que el señor George Donaldson, es agente libre, hay opciones, él está firmado hasta el 2023, y en el 24, es una opción, de quien, de los Yankees en Nueva York, vayan anotando, vayan pensando, lo que yo le estoy diciendo, Donaldson le queda un año con los Yankees, y Rafa es agente libre, en el 24, y ellos se quedan sin tercera base, en el 24, usted se va a arriesgar, a que Rafa esté disponible, para un equipo como Nueva York, que siempre tiene la cartera ahí, un zurdo como él, que lo han visto bateando, del lado contrario, y ha matado a los Yankees, por eso no hay que decir, lo que le ha matado a los Yankees, entonces es un riesgo de Boston también, y no solamente con los Yankees, los meten en la cartera llena, pero San Francisco, un equipo de mercado, que aunque no suene mucho, que tiene dinero, o sea, hay varios equipos, que saben, que si él no firma ahora, esa agente libre en el 24, van a tocar la puerta, y quiérase o no, eso le resta a Boston, poder de negociación, y quiérase o no, eso es una ventaja para Rafa, porque él puede decir, yo juego mi último año, tranquilo, que habrá muchos conjuntos ahí, incluido lo que usted no quiere, que le mencionen, que van a tocar mi puerta, porque que el hombre de 25 para allá, Rafa no va a decir, y es de los últimos peloteros, en dar 200 hits, en esta era del shift, y de todo lo demás, es verdad que los últimos años, han apretado más con la defensa, pero, él tiene una temporada de 200 hits, bajo el cinto en esta era, que eso no es paje coco, y repito, él no da infil, Rafa lo que es de tabla, soga, planazo, es para los bloques le da, y los yankees lo saben, y todo el mundo en la división, entonces, arriesgarte, a que ese pelotero, tú lo puedas perder, y que se vaya donde un rival, que te va a hacer daño después, es algo que Boston lo sabe, y tiene que tener cuidado, también, y con esto cierro, mientras sigo leyendo, sus opiniones, verdad, el estilo de vida, de Rafa, Rafael Devers, es muy distinto, a cada quien tiene su personalidad, yo siempre, he reconocido, he elogiado, por ejemplo, Vladimir Guerrero Junior, búsquelo en Don Gregorio, con su papá, es de tranquilo que vive ahí, el país se ganó todos los millones, tranquilo en Don Gregorio, ahí usted lo ve, usted llega a su casa, ahí usted se encuentra, con unos chivos en una esquina, el hombre feliz en su campo, el pecado lo busca el mismo, ahí en una tina que tiene, tiene animales, vive feliz allá, Vladimir Junior, es igual, juega en un dominio, en una esquina, y para su casa, Juan Soto, es un pelotero, que usted no lo ve, ni con cadenón, que yo respeto eso, de que lo haga, al que lo hace, yo le respeto su vida, es el estilo que estoy marcando, o sea, ellos no han demostrado, esas apetencias, por lujo, que otros si tienen, que repito, es el derecho que tiene cada cual, de gastar su cuarto, en lo que quiera, entonces, probablemente, Devers, no está pensando en eso, porque él quiere andar, en un carro, alta gama, o lo que fuera, no, Devers está tranquilo, en Samaná, pasándose su cumpleaños, es lo que tengo entendido, así que él vive su vida, usted lo ha visto, que habla poco, muy poco, entonces, también, no es lo mismo, tú, negociar, con una personalidad así, que en otro lado, y ya él ha ganado dinero, porque él tenga el arbitraje, que es lo mismo que dio consulta, porque tengo que ser coherente, si ya tú has ganado 15 millones, vamos a buscar los salarios, de Rafael aquí, para no, pues, confundir las cosas, salario de Rafael Devers, vamos a ver, Rafael Devers, vamos a buscarlo aquí, me disculpan, esto es rapidito, que estamos aquí grabando, ok, salario, ya Rafael Devers ganó, cuatro millones y medio, en el 2021, y ya Rafael Devers ganó, once millones, en el 2022, por menos que él gane, en la que viene, va a ganar 15, y es como, si yo lo digo con Soto, lo tengo que decir con él, después que tú ganas, más de diez millones, Romy Fidel, mi gente de Romy Studio, tú lo botas, porque tú no lo gastas, tú lo botas, tú te vuelves loco, perdónenme, y tú empiezas a comprar, cosas que no necesites, que es el punto de la personalidad, lo que le estoy diciendo, ahí es que voy, espero me entiendan, o sea, tú empiezas a comprar, lujo y cosas que tú no necesitas, pero no quieres tener, pero cuando tú piensas distinto, tú lo inviertes, y compras lo necesario, para vivir, aunque tengas tú esos millones ahí, entonces, cada cabeza es un mundo, pero ya le ha ganado dinero, pobre él no es, él está buscando coronar, como se dice ahora, asegurarse for life, por eso es distinto, no hay esa presión, porque ya hay con que está cómodo, tranquilo, entonces, eso también influye, cuando nos sentemos a negociar, no espérate, mi estilo de vida es esto, yo estoy buscando, aparte de que tú me pagues, un respeto, por lo que yo he hecho, porque si fulano gana 23, yo soy mejor que él, yo no puedo ganar 23, para dar una idea, que eso se estila, y creo que es algo, en lo que hay una motivación, de otros jugadores, de decirle a estos talentos, miren, hay dinero, exijan lo que ustedes se merecen, no se desesperen, creo que por ahí van las cosas, pero bueno, nada, quise traerle esta información a ustedes, espero que lean, opinen, denme sus sugerencias, que ustedes entienden, cuánto vale Rafael, Boston para mí está siendo inteligente, se la doy a Boston, tiene que hacer eso ahora, y comenzar a negociar ahora, para si se toma un mes, un mes y medio, meterte bajo su control, se entiendan, porque también, si tú no negocias con él, y él va para la agencia libre, y dice, no, no, yo no negocio una temporada, no vemos la agencia libre, es un golpe duro a tu equipo, en la imagen, y a la organización, entonces, los mediarrobas andan por ahí, queriendo asegurar a Sander Bogarts, y a Rafael Devers, son buenas noticias, esperemos que le llegue lo mejor, a todas las partes, y en una próxima entrega, estaremos dando más detalles, así que ya lo saben, eso no lo dijeron una fuente, con mucha agua, gracias a Dios, leeremos sus comentarios, sus opiniones, y nos vemos en una próxima entrega, Ready on Deck.